Lejos del valle y de la cabeza, donde la cordillera se hace azul Donde la distancia se monte y el cielo se le traba de lluvia azul Donde los pastores crearon un barrio, donde la cruz hiciera un dolor En San Mariela, donde yo nací, no veo nada, donde vivía Los dones pasaron cruz de ahí, hay una cruz en un barrio Los dones pasaron cruz de ahí, hay un canto de mar Donde cada noche entiendo el fuego pa' cenar Mi gasto va y vino por los que ya han ido Y yo matigo la ciudad, porque todos me fueron de aquí Solo quedábamos hermanillos El man se murió en febrero, ahora solo se oye bailar Ahora solo se oye bailar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay una cruz en el barrio donde los pastores crearon aullan soledad, donde cada noche siento el fuego pa' cenar, mira su marido por los que le han ido y yo, martigo la ciudad, el pueblo ya no es pa' vivir, venía por tanto, no era pa' vivir. Así me hablan y sigo, pero yo me quedo dos, y aquí te voy, con las manos llenas de un hombre verde y marcado por el viento y por el sol. Mi vida es parte de esta tierra y yo te tengo a esta plaza de obtería, que un día marcaron su ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!